Hoy vamos a ver las 10 personas más populares de Ucrania. Oriunda de Gerson, Larissa Latínina es la deportista más laureada de la historia, obteniendo 18 medallas olímpicas en gimnasia artística. Nacido en Berdichev, Joseph Conrad fue un escritor considerado como uno de los más importantes novelistas en lengua inglesa. Originario de Kiev, Baslav Nijinsky fue un bailarín de ballet, reconocido como una de las figuras más revolucionarias de la historia de la danza. Nacida en Dnipro, Elena Blavatsky, más conocida como Madame Blavatsky, fue una cultista y teósofa de enorme popularidad durante el siglo XIX. De Lugansk, Sergei Bubka es un exitoso atleta de salto en Congarrocha, considerado el mejor deportista de la historia de su país. Proveniente de Morintzi, Taras Shevchenko fue un poeta y humanista considerado como el principal representante de la literatura social moderna ucraniana. Oriundo de Bereslavka, León Terosky fue un político recordado como uno de los líderes de la revolución bolchevique contra el zarismo. De Kiev, Golda Meir fue una política diplomática y estadista de Israel, tenida como una de las líderes más trascendentes del siglo XX. También de Kiev, Mila Jovovich es una actriz, modelo, cantante y diseñadora con un amplio reconocimiento internacional. Nacido en Vysgorod, Shazoslav I el Sabio, fue uno de los gobernantes más populares de su país, logrando la unificación y el florecimiento cultural y económico durante la Edad Media. Nacido en Vysgorod. Gracias por ver el video.